En esta jornada tuvo lugar la final del concurso Habanos World Challenger, un momento en el que los participantes del Festival del Habano ponen a prueba su conocimiento y realzan el valor del producto 100% cubano. Por lo que primero se hizo Cuba famosa en el mundo fue por sus famosos tabacos, Habanos en este caso. Y eso ha recorrido el mundo. Alguien decía, alguna personalidad del mundo decía que el mejor embajador de Cuba es el Habano. Porque el Habano ha sido un rasgo de identidad de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra cubanía. Desde el año 1875 la marca de Habano que lleva como nombre Romay Julieta en honor a la tragedia del escritor inglés William Shakespeare deleita a los amantes del Habano por su sabor medio, gracias a la calidad de las hojas con que se elabora provenientes de la región de Vuelta Abajo en Pinar del Río. Hoy a 145 años de la creación de la marca Romay Julieta, esta presenta su línea de oro, la más exclusiva y elegante de esta marca. Romay Julieta es hoy en unidades la marca más vendida en el mundo. Y por tanto y demás nosotros quisimos hacerle en este aniversario un homenaje a esa marca. Y además un homenaje a los fieles consumidores de este extraordinario Habano. Por tanto y demás decidimos, hace ya un tiempo, decidimos sacar dentro de la marca una línea premium. Entonces hoy presentamos la línea de oro de Romay Julieta. Y esperamos que sea un éxito como han sido todos los lanzamientos de Habano para nuestros consumidores. El Festival del Habano tradicionalmente atrae a los más exigentes amantes del considerado mejor tabaco del mundo. Y esta edición está dedicada a marcas como Bolívar, Montecristo y Romeo y Julieta. Leonardo Ferrer Llopis, Cuba Visión Internacional.